¿Qué pasó? Vamos a estar conociendo a Calvo Rivero. La vamos a estar conociendo a Calvo Rivero. El 13 de octubre nos vamos a encontrar en vivo en la mañana de desayunos informales para... Bueno, no me vamos a ir. Yo me pido en el calor, me pido en la aviosa. ¿Dónde está? Es que yo me muevo tanto, ustedes me odian, pero yo soy un viaje. Acá yo creo que estoy bien, pero yo ya veo que voy a encajar esta abundante y mano y no sé qué. Busco entender, transmitir más allá que... No. No. Entend... Me marie con la manito porque está mirando para allá. El tema es este, que le dijiste todas cosas maravillosas y tenía que decir que no pasó. ¿Qué culo de eso? No nos acompañás en el próximo desafío. Ni Dani le gusta aplaudir, mirá cómo le gusta aplaudir. ¿Yo estaba haciendo ruido yo con la carpeta? No. Mi compañerita. Yo soy la que hago ruido siempre. Felicitaciones. Nos vemos en la final. No, ya me quemé. No, ya me quemé. Ya no me sale. No, ya no. Los chicos tuvieron que hacer una presentación. Me pongo, me pongo nervioso. Presentar una presentación queda medio extraño. Los chicos tuvieron que presentar una presentación. Perdón, porque he presentado la presentación tanto que jodido que... Bueno, llegamos a la final. Felicitaciones por haber llegado hasta acá. ¿Qué? ¿Ya está? ¿Ya me toca? No, no, no. Rápido. ¿Te vas tan rápido? Yo me había hablado mucho más. Bueno. Calu Rivero, ¿qué les pareció? No, 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 no. No, no, no. Estos son muy lindos. Bueno, hacen muy lindos, muy lindas... Nada. Ay, no. Vení a pagar los aportes. No, no, no. Bueno, ya logramos los tres finales. Acordate los tres segundos. Una triste. Tengo muchas horas de cámara. Es fácil. Sacame esto, sacame. Me está costando, aparte. O sea, sí, pero no. O sea, me salió como... Pero está, te juro que no. Te juro que no. Quack.